¿Qué onda raza? Yo soy Mario de Ukulelería y hoy vamos a hablar de un Versus Tenor contra Soprano. Aquí en la caja de comentarios tú dime si eres Team Soprano o Team Tenor. Ok, para mucha bandita que no sabe qué es el ukulele tenor, les explico. Básicamente ya se va apareciendo lo que es una guitarra. A veces el tamaño pues se impone y queda muy muy fuera en el cuadro de lo que es un Soprano, que es algo más pequeño. Consideramos que el Soprano es el ukulele estándar para muchas personas. Bueno, ¿por qué es tan distinto? En la mayoría de los casos llegan a medir entre 38 y 40 centímetros. Ahora, obviamente por ser grande, la caja de resonancia va a darles mucho más volumen. A diferencia de la madera, eso ya es independientemente de la construcción. Eso es básicamente lo que lo cambiaría, que es más grande, va a sonar con más volumen. Y pues obviamente la distancia entre estos espacios que son estos, pues vaya. Son para las personas que van a tener dedos más grandes o más gorditos. Para empezar, miren, yo les voy a explicar. Yo soy fan, yo soy número uno y team del ukulele tenor. Y te voy a explicar, les voy a explicar por qué. Bueno, en lo personal, no es confirmación, pero nunca he visto que haya aculeles de plástico, vaya. He visto hasta el Soprano, hasta el concierto nada más. Pero bueno, si sabes de un tenor plástico, me puedes dejar ahí en los comentarios dónde para ir investigando. ¿Por qué me gusta mucho? Básicamente a mí me gustan mucho los sonidos con alto volumen. En especial este, que es de una madera muy bonita, se llama... Es burt chocolate, ni si no mal recuerdo. Este, es una madera, vaya, exótica con un gran timbre. Les hablaba mucho del volumen. Obviamente, vaya, es eso. La caja de resonancia, entre más grande sea, voy a aumentarle muchísimo más eso. Aparte de resonancia, vaya. A mí, como nunca me acostumbré a los ukuleles más pequeñitos, porque por lo mismo, mi mano es demasiado grande. Entonces, la ventaja que tienen estos ukuleles, en cuanto al tenor, es que los espacios que tenemos aquí, son más abiertos. Eso te hace mucho más versátil, inclusive cuando haces cambios mucho más rápidos. No se te traban ahí los dedos como si fueran un Soprano, vaya. En mi caso, la verdad es que... No, eso me dificultaría demasiado. Aparte de eso, la verdad es que esos timbres, esa resonancia, vaya. Hagamos en cuenta de que un Soprano, por su naturaleza, va a sonar muchísimo más chillón, más dulcecito. Entonces, a mí me gustan mucho los sonidos graves. Un ukulele, el que más grande sea, obviamente va a tener más frecuencias graves. Eso, pues también es a consideración de muchos gustos. Si quieres que un ukulele sea un poquito más bajo, pues vaya. Te recomiendo mucho el tenor. Y para no perder la bonita costumbre, vamos a hablar también del Soprano a comparación del tenor, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que sí, es muy diferente en cuestión de tamaño. El tamaño, recuerden que el tamaño Soprano es como el más estándar, es el más chiquitito, es el más viajero. Pero la diferencia es que también al tener un Soprano, tú puedes elegir qué tantas canciones, qué tantos lugares puedo empezar a componer, puedo empezar a viajar. Es algo muy práctico, es algo muy pequeño, muy rápido de usar. Y creo que ese es como uno de los pros a diferencia del tenor, que creo que el tenor ya va creciendo tanto que se hace más complejo cada vez más, sí, valga la redundancia, se hace más complejo el poder viajar, el poder transportarlo. Ahora, también existen, así como lo dijo mi compañero Mario, es poco probable que exista, y no lo digo afirmando nada, un ukulele tenor de plástico. Y en el Soprano esas son las ventajas, que puede haber ukuleles como este que es de caoba, bastante bonito, bastante chulo, bastante, pues sí, precioso, precioso. Y también puede haber ukuleles totalmente de plástico, puede haber ukuleles híbridos, mitad plástico, mitad madera. Entonces, creo que este es un gran punto a su favor de este gran ukulele que es el Soprano. Dime, dime en la caja de los comentarios si tu Soprano es de madera, es de plástico o es híbrido. Dime qué tal, qué tal te suena, te gusta, no te gusta, ya piensas mudarte a otro ukulele. Ahora, mucha gente piensa que con el Soprano se empieza y después migras a otro tamaño de ukulele, y la realidad es que no, tú puedes empezar con un Soprano, puedes empezar con un concierto y un tenor. Entonces, ojo ahí, el tamaño del ukulele no tiene nada que ver con tu nivel de enseñanza en el mismo, ¿vale? Así que ya saben las diferencias del Soprano contra el tenor. Tú dime en los comentarios si eres team tenor, coméntame con un payaso o un alien en el emoji si eres incluso Soprano. Gracias. 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 Gracias.